Hola amigos, bienvenidos a su canal de diversos patrones, gráficos y miren que cosa tan hermosa de vestido, ay me encantó. Aquí está el patrón, para que vean tiene como una cintura que va detallada, dentro del gráfico lo van a ver ahorita. No olviden suscribirse por favor, miren, una parte de las puntadas que van en la falda es esta, esta es la puntada, es muy fácil, es una puntada realmente básica, así que no tienen ningún problema. Denos like por favor, y esta es la del cinto, ahí viene la del cinto que son puros varetos, en uno se deja un espacio, en otro van todos, y después está la puntada normal, digamos de la blusa. Ya la ven, la primera pueden empezar por el cuello, y después seguirse por la blusa, hacer el, marcar la cintura y después la falda. Está hermoso este vestido, vale la pena hacerlo, muchas gracias por estar ahí, saludos.